Era muy fácil jugar con ellos, era nada más tratar de buscarlos dárselas y ellos hacían la diferencia, al igual que jugar con Xavi, Piqué, Ed Milson en aquel entonces, jugar al lado de Puyol también te da una seguridad importante, tener a un portero en esa época también como Víctor, pues también te da la certeza que si pasaba la pelota después de ti, sabías que había un seguro que era Víctor y después de adelante, pues la verdad es que tú que lo veías desde atrás, disfrutabas del gran juego que desplegaba Ronaldinho y Messi, era algo fabuloso. Se dio que el Atlas fuera a Zamora a hacer unas pruebas, en el cual 10 de los chicos que participábamos en esa escuela nos invitaron a hacer unas pruebas más a Guadalajara e hicimos tres días de pruebas con muchos más jugadores en aquel entonces, en el cual solamente nos quedamos dos, no recuerdo exactamente la cantidad de jugadores en los que íbamos, pero yo tenía la edad de 14 años y ellos querían que ella participara inmediatamente con el club, el cual era uno de mis sueños y pues fue el primer equipo que me brindó a esa oportunidad. La verdad es que no fue nada complicado, al final de cuentas creo que la parte del miedo, la parte del fracaso como que nunca cruzó por mi cabeza, uno la tenía en mi mente y eso me hacía hacer muy atrevido. Llegué a Mónaco y desde el primer partido fui titular, en el primer año fuimos campeones de la liga francesa, llegué a un equipo estupendo con grandes jugadores, pero también grandes seres humanos, un gran entrenador también, así que yo creo que más el atreverme, el arriesgarme, fue lo que me ayudó que en esa juventud obviamente me equivocara miles de veces, pero también me ayudó a madurar más rápido y a aprender de mis errores. Bueno, después de cuatro años en Mónaco, haciendo buenos años, el último año con Didier Deschamps en Mónaco la verdad es que fue bastante bueno, ya no jugaba tanto de central sino jugaba más adelante, peleábamos por el campeonato en la liga francesa y bueno, se dio el acercamiento con el Barcelona y creo que hizo un gran trabajo, bueno, Jorge Méndez que en aquel entonces pues no era quien es el día de hoy y la verdad es que yo pues no podía dejar pasar esa oportunidad, quizás si hubo algún impedimento por el Mónaco porque si era una pieza importante y el año siguiente jugábamos Champions y bueno, fue cuando el año siguiente Mónaco llegó hasta la final con el Porto, pero pues mi sueño de poder llegar a un equipo grande no lo podía dejar pasar y la verdad es que peleamos, luchamos y el Mónaco también se portó bastante bien conmigo después de haber creído en mí y pues me dio la oportunidad de poder ir a Barcelona y fue un sueño hecho realidad. Y si llegué en una época en la que el Barcelona pues si lo tachaban de perdedor, no llegaba a estar en los primeros puestos o siempre se quedaba a orillas de poder ganar algo y pues sí me siento afortunado de poder haber sido parte de ese cambio, de ese resurgimiento, yo le llamo el barcelonismo, donde llegué junto con Ronaldinho y empezamos a cambiar las cosas gracias también a una base importante que ya estaba en el Barcelona como Xavi, Puyol, Valdés y después pues fuimos consiguiendo títulos muy importantes. Hombre, bueno en la liga sí quizás este, bueno Raúl era un jugador que sí imponía, que era el que nunca dejaba ni una pelota por perdida, siempre luchaba, hiciera un delantero complicado, difícil y bueno no se diga pues el jugar un clásico en contra del Madrid pues también lo hacía mucho más especial. Yo creo que mucho, ahora ya quizás mucha gente ya quiere jugar al estilo de juego del Barcelona, ya muchos quieren salir jugando desde atrás, ese estilo de juego creo que poco a poco lo van adaptando a sus sistemas prácticamente todos los equipos y bueno yo creo que sí ha evolucionado bastante el fútbol de la liga. Quizás no fue la mejor pero bueno y creo que hice mi mejor esfuerzo el tratar de ayudar, estuvimos siempre en playoff con Red Bull pero bueno lo más importante es que intentaba hacer algo como en todos los demás equipos de tratar de ganar y tratar de conseguir algo importante para esa institución. Yo creo que era más que nada una espinita porque a mi padre le gustaba mucho el fútbol italiano y el haber tenido esa oportunidad y a los 33 años la verdad es que también era un logro más para mí volver a Europa en ese entonces y bueno también intenté hacer mi mejor esfuerzo y la pasé bien ahí. Siempre voy a estar muy agradecido, ha sido con el grupo Pachuca, la verdad es que el señor Martínez conmigo llevamos una gran amistad y en ese entonces pues bueno me ofreció ir a León el cual pues acepté con mucho gusto y bueno salieron grandes frutos de ese año y medio que estuve en León, ganamos dos títulos importantes así que este pues algo más para el palmarés. Afortunado ¿no? porque no muchos tienen esa suerte de poder empezar y poder también terminar su carrera en el equipo donde inició y las que me brindaron ese apoyo y esa oportunidad y como siempre intentando ayudar a la institución ayudar al equipo a conseguir algo más importante desafortunadamente no se pudo pero me quedo con la satisfacción de que me pude retirar en el equipo en el que le tengo mucho cariño en el cual estoy muy agradecido porque me dio esa primera oportunidad y cerrar un ciclo importante de mi vida. Pues bueno la verdad es que es mucho trabajo, mucho esfuerzo, sacrificio, no fue nada fácil el poder aguantar tanto tiempo de carrera y estar a un nivel importante para que te consideren para un campeonato tan importante así que orgulloso de poder haber participado en cinco mundiales y bueno me hubiera querido que hubiera sido otra historia en esos cinco mundiales de haber podido pasar más allá de donde siempre hemos quedado pero bueno seguramente más adelante lo conseguirá la selección en algún momento. Gracias. 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 Gracias.